¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Mi madre siempre me decía, lleva cuidado con quien te juntas, porque quien va con un cojo al año cojea, decían, con perdón de la expresión, pero esto se decía mucho antes. Y me viene a la cabeza ahora mismo esa frase y esos consejos que me daba mi madre de pequeño, lleva cuidado hijo porque eres muy influenciable, lleva cuidado porque tú también influencias a los demás y por lo tanto al final los grupos tienden a actuar de una misma manera. Eso está pasando en política cada vez más, es una evidencia que con quien se juntan terminan actuando de esa manera. Hay una parte del grupo que tira de los demás y esto le ha pasado a Pedro Sánchez, que lejos de buscar a sus socios, a sus compañeros de viaje en el centro moderado, se fue a una de las esquinas más radicales para seguir los consejos y para seguir también las presiones de esos grupos. Pero no nos esperábamos que a Chimo Puig le iba a pasar algo así, aunque lleva gobernando, ya sabemos, con Podemos y con Compromís estas dos legislaturas, pero no esperábamos que iba a sucumbir a la tasa turística que nos dejó ayer helados cuando por fin el PSPB, después de negarlo muchas veces en público y en privado y ante los medios de comunicación, por fin ayer nos llegó la noticia de que una de las llaves para la aprobación de los presupuestos era precisamente la tasa turística, cobrarles al sector del turismo de la comunidad valenciana para luego, pues no sé qué políticas, excusarlas en torno a eso. Hoy vamos a hablar de este asunto en profundidad, hablaremos de turismo, de hostelería, de hoteles, hablaremos también de la pandemia y de algunos otros asuntos que estoy seguro que a ustedes les preocupan y son los que tienen ahora mismo encima de la mesa. Bienvenidos, este es Alicante Actualidad. Y para hablar de la tasa turística y otras cosas relacionadas con el turismo, tenemos a Victoria Puche, que es la presidenta de la asociación APA, de los hoteles de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Victoria? Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme en este día tan fatídico, de verdad, para el turismo y lo que representa y los que defendemos esta actividad a capa y espada. Pero aquí estamos, dando el do de pecho otra vez. Lo dijo Chimo Puig, lo ha dicho Francesco Lomer en determinadas, en muchas ocasiones, siempre que hemos tenido ocasión en los medios de comunicación de ponerle o de preguntarle, que no se iba a poner la tasa turística, que eso era una barbaridad. El propio Chimo Puig hace poco lo dijo, lo digo, que hoy se han aprobado los presupuestos de la Generalitat Valenciana y van dentro de ese paquete para 2023 la tasa turística. Sin embargo, mira, Victoria, lo que dijo, ya lo habrás escuchado muchas veces, Chimo Puig hace unas semanas. Mire, la agenda de la Comunidad Valenciana en estos momentos pasa fundamentalmente por la superación de la pandemia y la reactivación económica, social y emocional. Y en el ámbito del turismo, en estos momentos, de lo que se trata fundamentalmente es de ayudar al sector turístico a superar la peor de las crisis que ha pasado en los últimos años. No, es que vull dir, n'hi ha una taula de discussió sobre quines són els paràmetres fonamentals que han d'abordar els pressupostos. I ho és obvi que el diàleg és una manera d'actuar en tot moment. I jo, respecte a esta qüestió, ja no tinc res més a dir, ho he plantejat en estos moments. La qüestió, l'agenda fonamental, prioritària del govern en estos moments, és superació de la pandèmia, reactivació econòmica, social i emocional i, en el cas concret del turisme, que és un sector fonamental per a la nostra economia, el que es tracta és d'acompanyar-lo en una eixida de la crisi molt difícil. Pues mucha recuperación social, económica i emocional al turismo nos ha dado con esta noticia de la tasa turística. Bueno, nosotros, como ya te digo, nos hemos quedado de piedra con el papelazo tan cínico que está jugando el PSB Parenciano, junto con Compromís y con Podemos. Esto es claudicar una serie de negociaciones, otra vez de cara a que se aprueben unos presupuestos que realmente podían salir de otra forma, que no otra vez mermando el sector turístico, lo que representa y en sí su actividad. Nosotros, bueno, ya tenemos experiencia y las palabras de los políticos siempre las ponemos un poco en cuarentena, pero de verdad que esto nos ha pillado un poco de sorpresa. No entendemos que esta minoría ideológica que odia tanto a la actividad turística haya podido sacar esto adelante con la aprobación o el beneplácito del PSB Parenciano. Victoria, explícanos, ¿qué puede suponer la tasa turística para el sector que tú representas? Bueno, la tasa turística realmente es un, para nosotros es como un descrédito respecto además a otras comunidades que no lo tienen impuesto. Estamos hablando de comunidades además potencialmente competidoras de nuestro mercado. Estamos hablando de Canarias, estamos hablando de Andalucía, estamos hablando de la cercana Murcia. Entonces, también hay un debate que ocultan deliberadamente que es que el turista en la Comunidad Valenciana ya deja 4.000 millones de euros. ¿En impuestos y en... Sí, sí, en gasto, en gasto, es decir, ya deja 4.000 millones. El turismo, la actividad turística necesita 1.200 millones de gasto público. Hay un margen de 2.800 millones que esto está en las arcas ya de la Hacienda Pública Valenciana. ¿Algo tendrán que hacer con este superávit de diferencia de impuestos? No necesariamente tenemos que volver a cargar al turista que viene con otro impuesto, con otra tasa. Cuando ya además la comunidad valenciana es hoy en día la comunidad que más presiona ejerce fiscal sobre los ciudadanos. La tasa es un claro mensaje de decirle al turista, bueno, búsquese usted otro destino turístico que en este momento donde además tan mal lo está pasando este sector poner un poquito más un palo sobre la rueda de la actividad turística de la Comunidad Valenciana. No tiene sentido. En ningún momento nos lo esperábamos y desde luego menos quizá en este. A veces se ha banalizado con esto. La propia Mónica Oltra la hemos escuchado decir en alguna ocasión hombre, por un par de euros no van a dejar de venir turistas. Pero esta no es la realidad. Tenemos que tener en cuenta que en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana por extensión hay mucho turismo de congresos, el turismo MAIS que se llama, el MICE. Sí, sí, el MICE-MAIS está todo permitido. Que ahí sí que se ajustan los precios. Las grandes agencias que compran paquetes que ahí también ajustan los precios. Es decir, que al final un par de euros arriba o abajo es importante. Sí, sobre todo es porque tenemos que pensar también que el turista que viene a la Comunidad Valenciana y en concreto además incluso a nuestra Costa Blanca, tiene un gasto muy por debajo quizá, quizá no, de otras comunidades autónomas como puede ser la del País Vasco o posiblemente la de Cataluña. Entonces también tenemos que pensar qué tipo de cliente viene a la Comunidad Valenciana. Todos queremos siempre que sea un turismo, yo años oyendo, turismo de calidad, turismo que gaste más. Bueno, llevamos muchos años trabajando en ello y lo estamos consiguiendo. Quien diga que la Comunidad Valenciana hoy no es un destino de primer nivel mundial, bueno, pues no querrá verlo. Pero los datos y el proceder de todo lo que se ha estado haciendo, ahí nos lleva y ahí nos mantiene. Pero esto no es más que señalar al turista otra vez en esa participación del gasto que no tiene por qué asumirlo. Y realmente entendemos que no se debe poner la tasa turística por el mero hecho de que se puede conseguir más financiación para las infraestructuras turísticas como lo que está diciendo Mónica Oltra hace unos meses, de otro tipo de forma. Y no entendemos que nosotros tengamos que aceptar este tipo de tasa turística, este tipo de impuesto, cuando además nos lo están vendiendo como que hay que ayudar a la vivienda. Pero oigan, que están ustedes ahí para poder desarrollar un tipo de políticas tributarias que ayuden a todos los sectores, pero no otra vez cargando de dos euros o medio euro o un euro a este sector. Es que no tiene sentido. Sí, desde luego es bastante complicado de entender que los CUD en que se va a hacer un programa de vivienda joven con este dinero, es decir, lejos de revertirlo en el sector, que podría ser, en cualquier caso, parte del debate, grabar un impuesto que va destinado a otras cosas. Pero quiero volver a decir que hay una ocultación deliberada de las cifras globales. Estamos hablando de una aportación del turista de 4.000 millones, cuando realmente la actividad turística en la Comunidad Valenciana tiene un gasto público de 1.200 millones. Hay una diferencia, hay un balance positivo muy grande de 2.800 millones, y esto se está ocultando del debate ideológico, porque al final este debate posiciona Compromís y Unidas Podemos en su perpetua cruzada contra la actividad turística. ¿Habrá gravios comparativos? Claro que lo sabrá. ¿Crees que se puede producir esa comparativa? Pues para ir a Benidorm nos vamos a Murcia, a la costa murciana. Claro que lo habrá, y más en un momento en el que hay una sensibilidad muy grande por el precio, es decir, hemos salido de un momento de la pandemia en la que todos queríamos viajar, todos habíamos podido medio ahorrar de alguna forma algo para poder salir, pero este año que viene el precio va a ser un elemento diferenciador también respecto a la elección de las vacaciones. Ya ha pasado un año, ya todos tenemos claro que viajar es súper importante, que ya es algo que entra dentro de una actividad vital para nosotros como ser humano, pero el precio estará ahí y otra vez no podemos pensar que debemos entrar en un nivel de competición sobre otras comunidades autónomas que no tienen puesta la tasa turística. A veces los políticos, yo lo digo mucho aquí, con esa perversión del lenguaje que utilizan a la hora de expresar o de contar a los medios de comunicación, incluso ayer cuando daban a conocer a través de distintos medios que esto iba a pasar, os decían que han contado en todo momento con el sector, que han hablado con el sector, ¿cómo os enteráis vosotros? Bueno, mira, esto es totalmente falso, no han hablado ni han escuchado, el sector lleva claramente posicionado en contra de la tasa turística hace años, el hecho de que vendan ahora que han hablado, que han escuchado o que se van a sentar con nosotros a partir de enero, a partir de enero, ¿para qué? Para decirnos que esto ya está aprobado, consensuado, no han escuchado absolutamente nada, han creado sus propias comisiones de estudios o de la tasa turística sin preguntar y sin realmente querer saber la realidad del sector. Y estos señores privilegiados, que están sentados en su despacho diariamente, sin poner un pie en la calle, no tienen idea de lo que está pasando. Y no me refiero ya al hecho de que vean las circunstancias tan adversas por las que está atravesando este sector, pero tienen que entender que finalmente el 15% del PIB en la comunidad valenciana lo aporta el sector turístico, el PIB directo. Si nos vamos a un PIB transversal, estamos cerca del 30%. Deben entender de una vez que este sector es primordial para el desarrollo de la comunidad, que luego podremos entrar en debates sobre qué se puede mejorar o qué no se debe seguir haciendo. Pero la realidad es que no están escuchando al sector y desde una posición tan privilegiada como la que tienen, podrían desde luego sentarse, poner más los pies en el suelo y decir de una vez, vamos a coger papel, un bolígrafo y escuchar a ver quién nos dice la gente que está sacando los hoteles, los restaurantes y los comercios a pie de pulmón y de riñón. Y la competitividad va a ser un elemento fundamental para la recuperación del sector una vez esta pandemia empiece a remitir, que parece que ahora estamos otra vez con bastantes problemas, que además os vienen a vosotros. ¿Alguien se tendrá que meter debajo de las piedras, Victoria? Porque hemos oído declaraciones, yo lo decía al principio, hemos oído a representantes del turismo de la comunidad valenciana negar en varias ocasiones que la tasa turística se fuese a aplicar. Sí, pero bueno, luego esto es como todo, tienes que sacar tus presupuestos adelante y no hay forma, creo yo, más sencilla de argumentar cosas tan ilógicas como puede ser una tasa turística, es que bajar al barro y ponerse a rascar y ver de dónde podemos arañar un euro, pero no castigando otra vez a un sector ya que viene de por sí tan castigado, pues es muy fácil, pero es lo que dices, alguien tendrá que hacerlo, desde luego, si nos escucharan un poco lo tendrían sumamente fácil. Vamos a incorporar a la tertulia, a Rosalía Mayor, que ahora mismo entramos, pero antes voy a introducir otro elemento que es lo que está pasando ahora, que hay más contagios, que las administraciones están también pensando en incrementar las restricciones, que de momento Chimo Puig ya le ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que le permita pedir el passaporte COVID también en establecimientos menores de 50 personas de aforo y en otro tipo de establecimientos. Lo escuchamos y hablamos también con Rosalía. Per tant, ampliem l'exigència del passaport COVID, de la certificat COVID a la Comunitat Valenciana en els següents termes. Primer, el certificat COVID s'exigirà en tots els establiments d'hostaleria i restauració. Per tant, s'elimina l'ascensió als locals que tinguin un aforament inferior a 50 persones. Seran tots els locals. En segon lloc, s'amplia l'exigència del certificat COVID a tots els llocs públics on es menja o es veu. Per exemple, els cinemes, les sales multifuncionals, els circs o les seus festeres. Tercer, el certificat COVID serà necessari per accedir als espais amb servei de restauració en allojaments turístics, a les instal·lacions esportives, a les piscines cobertes i als centres recreatius per a majors. I quart, en els gimnasos també s'exigirà el certificat COVID i l'ús permanent de la mascareta. A l'estat de la comuna de l'esquad Rosalía Mayor, presidenta de la Asociació de Periodistes de la Provincia de Alicante. Rosalía, benvenida. Gracias por haber aguantado con la mascarilla. Ningún problema, ya he tomado costumbrat. ¿Qué te sugiere? Lo que estamos hablando de la tasa turística. Me imagino que ayer también vivirías esa tarde tan frenética que vivimos los medios de comunicación escuchando reacciones por todas partes. Pues mira, lo primero que quiero decir es que felicito al sector hostelero y de restauración de la comunidad valenciana por aguantar esta lluvia de satélites que le está cayendo encima con el COVID y encima con estas decisiones políticas. Yo estoy absolutamente sorprendida también como Victoria por esta decisión que hace tanto daño al sector. Es lo que decía ella, dices, ¿cómo no entienden que tienen que hablar con nosotros para ver qué podemos hacer por mejorar? Así que, Victoria, mucho ánimo. Lo estáis haciendo muy bien. Contra todos, contra todos. Así que todo mi ánimo, desde luego, desde la Asociación de Periodistas. Se agradece. Se agradece mucho. Yo tenía una pregunta porque lo que han aprobado es que se aprueba la tasa turística pero son los municipios los que tienen que aprobar esa tasa en sí. ¿Habéis tenido contacto con distintos ayuntamientos, distintos municipios? ¿Y qué opinan ellos sobre este tema? Bueno, María Carmen Sánchez, la vicealcaldesa y concejala de turismo, ya lo negó ayer rotundamente que si de ella depende, desde luego no va a haber tasa turística en Alicante. Bien, es cierto que todavía hay que articular esta ley y esa patata caliente que le han pasado, porque esa sí es una patata caliente que le han pasado a los ayuntamientos, hay que ver cómo se puede desarrollar. Yo, desde luego, tengo mis esperanzas, yo y toda la gente del sector de la provincia de Alicante, en que realmente no se articule de ninguna forma en el ayuntamiento y tenemos ya un poco esa batalla ganada de que entienden perfectamente que no es ni el momento ni desde luego el fin de posicionar a Alicante como uno de los ayuntamientos que puede articular la tasa turística. Una de las reacciones ayer precisamente fue esa, María Carmen Sánchez enseguida, que es la concejala de turismo y presidenta del patronato de turismo del ayuntamiento de Alicante, además de vicealcaldesa de nuestro consistorio, inmediatamente dijo, si esto depende del ayuntamiento de Alicante, esta tasa no se va a aplicar en Alicante. Ahora veremos, como tú dices, qué letra pequeña les van a poner. Es que hay que verlo todo bien, nosotros todavía estamos esperando recibir el texto, pero ahora hay que ser prudentes porque nos podemos encontrar con sorpresas. Victoria, diriges el Hotel Maya de Alicante. Y el Calas también. También, y por eso te quiero preguntar, ¿en qué situación estáis los hoteles en este momento? Ahora que sabemos que se están aumentando los contagios, que el presidente Puig está anunciando nuevas restricciones. Bueno, nosotros, el mes de diciembre es un mes siempre muy importante para el sector hotelero y de la restauración. Prácticamente llega a suponer un 25% del ingreso de comida y bebida de todo el año. Todos somos partícipes, ya no solamente como trabajadores, sino como personas de las cenas de empresa, las cenas de amigos, los almuerzos. Todo eso este año se ha reducido al mínimo. Prácticamente te puedo decir que ha habido un porcentaje alrededor del 65% de cancelaciones en general. Y sobre todo estos últimos 15 días de diciembre, metiendo incluso la noche vieja ya en este paquete. Es tremendo. La verdad es que, ¿cómo podéis sobrevivir con estas cifras? Porque si supone un 25% de vuestra facturación, realmente vais a terminar el año con unos números realmente regulares. Vamos a ver, llevamos ya un año y medio de números muy malos, Rosalía. Realmente, yo me acuerdo cuando la gente ya empezó a decir, ves, el sector se recupera en verano, ya se está... Bueno, sacamos así la cabeza un poquito y pudimos respirar un poco, pero eso en ningún momento nos dio el respiro suficiente como para pensar que íbamos a solventar de alguna forma las pérdidas acumuladas y que realmente entrábamos también en un momento de relax. En los meses de verano nos sirvieron para coger, si cabe, un poquito de impulso y empezar a preparar las campañas siguientes. Nadie contaba con esto. O sea, a mí, yo estoy oyendo otra vez a gurús experimentados en esta... No. O sea, ¿quién diga que esto ya se veía venir? No. Se veía venir quizá final de noviembre, principio de diciembre, pero esto nos ha pillado otra vez y nos ha dejado noqueados. Bueno, sobre esto, seguimos viendo que el turista sigue viajando de forma individual, muchísimo uso del coche como método de viaje, del tren, pero es un turista que viene a viajar, pasar el fin de semana o la semana, come en el restaurante del hotel, desayuna en el restaurante del hotel, pero no hace mucho uso ya de lo que es otro tipo de actividades como puede ser este turismo que tenemos de banquetes y de reuniones de empresa. Esto otra vez, en el mes de diciembre, se ha quedado prácticamente desierto. El otro día escuchábamos en el brindis de Navidad de Osbeck, el venidor, Toni Mayor, que lanza críticas, pero también suele ser bastante comedido con los políticos especialmente, pero sí que echaba de menos programas de fomento de la incentivación del turismo. No lo digo ahora, en este momento en el que nos encontramos, que probablemente hay que tomar otras medidas, sino a lo largo de esta pandemia. Echaba de menos, pedía al gobierno de España un plan nacional de fomento del turismo, de movilidad, a la Generalitat Valenciana, ha habido alguno por ahí, con el Bonoviatje, y también a las entidades locales. Desde aquí, desde Alicante, ¿qué echáis de menos? Bueno, nosotros estamos muy en la línea con Osbeck. Yo le tengo una gran estima a Toni y a Nuria Montes, la secretaria de Osbeck, porque realmente al final entendemos que como las dos patronales hoteleras más fuertes de la comunidad valenciana, debemos ir a una, y nuestras conversaciones siempre un poco versan sobre lo mismo, es decir, qué hemos conseguido y qué realmente se puede seguir haciendo con la experiencia que el sector hotelero tiene, no solamente en esta comunidad, sino a nivel nacional. Entonces, lo vuelvo a decir, sería muy fácil escuchar al sector y saber las necesidades que tiene, y saber cómo nosotros desde el pie de la calle vemos las necesidades reales que tiene. Claro que hacen falta planes de desarrollo mucho más fuertes de lo que estamos teniendo. Solamente esperamos que la experiencia que nosotros estamos aportando y las pocas veces que nos están escuchando, con esta experiencia puedan ellos desarrollar este tipo de planes de fomento. Nos ha venido muy bien el Bono Viaje, no solamente la primera, sino ahora mismo la segunda tanda de bonos que está a punto de salir. Yo estoy segura que va a fomentar muchísimo otra vez la movilidad turística. Es sorprendente, ¿no? Rosalía, escuchar a los representantes de los hoteles decir que les gustaría que les escuchasen. Es tremendo, es tremendo porque realmente, quien sabe del sector son los que trabajan en el sector. Eso tendría que ser algo odio. Exactamente, parece mentira que tengamos que estar hablando de este tema, ¿no? Pero bueno, hablando de las necesidades del sector, si estamos viendo que no son capaces de hacer una previsión con una pandemia como la que tenemos, o sea, pensar en que puedan hacer una previsión nacional o a gran escala sobre el turismo en toda España, pues parece difícil. Y la verdad es que da la impresión de que soy la asociación en la que estáis tirando y los propios trabajadores del sector los que estáis tirando de un sector que está teniendo poco apoyo institucional en general. Y yo quería preguntarte, ¿qué medidas, o sea, supongo que aparte de que quitaran la tasa turística, que esto ha sido un jarro de agua fría? ¿Qué otras medidas pensáis que podrían tener las administraciones con vosotros en estos momentos? Bueno, nosotros, las medidas que pedimos siempre son medidas de ayuda, sobre todo a la promoción y desarrollo de empleo de calidad. Esto pasa mucho porque realmente nos ayuden a entender, a hacer llegar al turista no solamente nacional, internacional, que realmente España y la comunidad valenciana es un destino de primer orden para pasar sus vacaciones. Una vez que tenemos al cliente ya aquí en casa, hay muchísimas políticas de sostenibilidad que estamos solicitando, de digitalización para los hoteles, que también es muy importante, sin olvidar que finalmente el componente humano, el desarrollo de ese componente humano es muy importante, saberlo encuadrar dentro de este mundo de la digitalización. Las políticas tienen que pasar porque realmente haya una promoción turística, y me voy a centrar en el Ayuntamiento de Alicante, pero tenemos que saber primero qué queremos hacer de la ciudad o del destino turístico, eso es muy importante, pero nosotros, sobre todo las políticas que pedimos, se versan todas en que la promoción del destino sea realmente primordial. Y que la política se deje de polarizaciones y politizaciones de todo lo que toca. El cuidado de las influencias, que decía yo un poco al principio, me ha venido a la mente ahora, Victoria, Lo has clavado, lo has clavado. No digo, aquel día, hace unos meses, en el Ayuntamiento de Alicante, cuando estaban todos los grupos políticos, que de repente tomaste el micrófono y dijiste... Es el momento. Claro, Compromís, PSOE, Vox, Podemos, Partido Popular, siempre me preguntáis qué necesitamos, y ahora es el momento, les decías. Pues todavía estoy esperando. Pero bueno, esto es así. Al final, los puestos de representatividad que podemos tener personas como yo en este caso, te hacen trabajar con la administración muy de cerca, y todos tenemos cosas muy positivas y cosas no tan positivas. Yo, lo que dije en ese momento, lo sigo pensando. A mí me llaman políticos de Compromís y me llaman políticos del PSOE, y me gustaría que, de la misma forma que yo intento, como presidenta, ayudarlos siempre en sus demandas, en este momento, desde luego, yo estoy segura que no van a salir a rechazar. A criticar, a rechazar, todos a una, de la puerta del Ayuntamiento. Inclusive sabiendo que hay gente del PSOE que lo rechaza absolutamente. Yo sé que no lo van a hacer. Pero bueno, esto es al final el juego de la política con el que nos toca manejar una baraja y unas cartas y saber jugar a ello. Es que hay un llámame cuando me necesites que suena no me llames nunca. Aquí estoy para lo que te haga falta. Tienes mi teléfono que suena... Al final, el sector privado lo que tenemos que seguir haciendo es lo que estamos haciendo. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Muchas gracias, Victoria. Gracias a vosotros por haberme traído hoy en un día que de verdad los ánimos están candentes. Pero bueno, he intentado ser lo más comedida que he podido. Ya sabéis que tengo mucho carácter, pero hoy era un día para atemperar ánimos. Muchas gracias, porque no es que han avisado que la van a aprobar, es que ya la han aprobado. Con premeditación y alevosía. Exactamente, ya han dicho que ya están todos de acuerdo de repente y la han aprobado. Gracias, Victoria. Gracias a vosotros. Cuidaros mucho y de verdad esto pasará, esto es la sexta ola y vendrá enero y otra vez disfrutaremos mucho de nuestro destino turístico, que es divino y estaremos esperando a todos los turistas con los brazos abiertos. Los flecos del pasaporte COVID. El portavoz de sanidad de las Cortes Valencianas del Partido Popular, José Juan Zaplana, dice que no solamente, con las medidas científicas son suficientes. Seguimos en Alicante Actualidad. Dejar el peso de toda la pandemia en la ciencia, en la vacuna y en el pasaporte COVID nos parece insuficiente. Este virus se controla con rastreo, con rastreo y con PCR. No puede ser que a día de hoy estamos 800 puntos por debajo de la media nacional en la realización de pruebas PCR. Exclusivamente, salvo el presidente, que parece ser que en tiempo real le hacen pruebas diagnósticas, solamente se hacen pruebas PCR en algunos casos y cuando ya los síntomas son evidentes de que se está pasando en la enfermedad. No se utiliza la prueba PCR como una detección precoz del virus, que es necesario para aislar los casos positivos, para aislar los posibles casos positivos e intentar que el virus no se nos desparrame por la Comunidad Valenciana. Y lo segundo, el rastreo. Es decir, ahora mismo estamos viendo cómo en los colegios se están mandando circulares y se está diciendo tanto a docentes como a los niños que a los 10 días no les van a hacer PCR, ni de entrada ni de salida. Y a los 10 días que vuelvan a clase con todas las medidas de precaución, si no presentan síntomas y con mascarilla FP2. Seguimos hablando de pasaporte COVID y de estas medidas que se están acentuando en la Comunidad Valenciana. Como habéis escuchado, el portavoz de Sanidad del Partido Popular dice que hay que hacer muchas más cosas. Se está criticando estas improvisaciones del Consejo de Chimo Puig. Se ha incorporado a esta mesa Diego Ferrandiz, exdirector de Onda Cero. Compañero, ¿qué tal? Con tu permiso. Muchas gracias por haber levantado con la mascarilla. Gracias. Bueno, Diego, que has estado ahí también como espectador de esta entrevista con Victoria Pucci y de lo que hemos estado hablando. ¿Cuál es tu análisis de este asunto? Y voy por la línea de Rusalía. Decíamos antes a micrófono cerrado que es como una patada hacia arriba. Yo apruebo esto y es como el que hace un mal testamento. Dice, bueno, yo cuando yo me muera vosotros os sacáis los ojos. Pues luego le tira la patata caliente a los ayuntamientos. Y ahora el alcalde de turno o la corporación de turno, ¿qué hace? ¿Lo aplica? ¿No lo aplica? ¿Lo aplica si es un ayuntamiento socialista? Porque lo han dicho los jefes. ¿No lo aplica si es del PP? Porque como esto, el alcalde de Benidorm ya viene hoy reflejado en prensa. Que dice directamente que no lo va a aplicar. Y la vicealcaldesa de Alicante, ya lo dijo ayer mismo por la tarde. De todas maneras, he estado leyendo que hay una oscilación, una horquilla entre 0,50 y 2 euros por pernotación por noche. Pero es que lo del, ni aunque fuera un céntimo, es algo sin ponerse agarrante. O sea, imagínate, olvídate de esto, imagínate que a alguien a quien le vas a hacer un bien, te voy a traer a regalar un ramo de flores. Dice, bueno, si quieres me regalar las flores, pero tendrás que tener un impuesto de no sé cuánto por regalarme flores. Es aberrante. Teniendo en cuenta que la gente que viene a una comunidad a pasar unas vacaciones, pues son copas, son comidas, son gastos en comercio. Alguien que viene a hacerte un bien, encima le sangras, por decirlo de alguna forma. Pero sobre todo yo creo que es que es el momento. O sea, que, no sé, en otros sitios hay tasa turística y la habrán planteado de otra manera y en otro momento y en otras circunstancias. Pero plantearlo y aprobarlo, como decía Victoria, casi con nocturnidad y alevosía, en un momento en que estamos metidos en la sexta ola, donde hay posible previsión de que vaya a haber algunos cierres, algunas tal, o restricciones, o lo que sea, pues no es ayuda para el sector. O sea, que es que es un momento que dice, bueno, voy a elegir cuál puede ser el peor momento para el sector. Es como el que quiere hacer un daño, dice, pero voy a hacer más todavía, y elijo un momento, es incomprensible. Y luego, sin politizar el tema, la idea viene de estos partidos de izquierda, de más izquierda. Quiero decir, los que siempre se cuelgan la vitola y la etiqueta de lo social, los más, oiga, ayúdeme, no me haga la puñeta. Tony Mayor decía ayer en un comunicado, Osbeck, la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, los que odian el turismo, decía, llamaba a Compromís y a Podemos. No, es que no entiendo bien, es como querer, sí, como querer hacer daños, pero es que no sé por qué, porque esto comenzó en Cataluña también, si os acordáis, de Ada Colau y tal, que digo que no entiendo bien por qué este tipo de razones, de políticas o de estrategias, siempre parten, no parten del PP o de Vox o de Ciudadanos, siempre parten a la izquierda de la izquierda, de bien las izquierdas unidas, o los Compromís, o los Podemos, o no sé. Y haciendo un análisis ahora, nos abstraemos un poco ya del debate, es verdad, que fue ayer por la tarde, mañana lo aprobamos, o sea, que cogió a desprevenido a todo el mundo, pero vamos a hacer un análisis. Hay quien dice, antes lo hemos comentado, Mónica Oltra, decía, hombre, por un par de euros no van a dejar de venir, ¿cuál es vuestro análisis en este asunto? El par de euros, te lo he dicho antes, que aunque fuera un céntimo, si es que, si es una cuestión, aunque fuera algo simbólico, es una cuestión que no se entiende bien, es aberrante cómo querer cargar más, si es que es al contrario, si es que debería de ser, mira, en vez de una tasa impositiva, mira, aquí hay una prebenda o un beneficio. Si usted viene a Andalucía o viene a la Comunidad Valenciana, por cada diez noches el gobierno valenciano o por cada semana regala una habitación y una comida, o sea, debería de ser un incentivo, no me penalice, incentíveme. Claro. Totalmente de acuerdo, Diego. La habitación la vamos a dejar ahora que estamos en Navidades, mira, una pastilla de turrón y un poco de uva de... Sí, claro, claro, claro. Yo he ido a algún hotel que por ciertas razones, de empresa o de cargo tal, había fruta o había una botella de cava, o sea, bueno, tiene mayor, pero bueno, pues te invitan a decir, mira qué simpáticos fueron allí, la próxima vez vamos a ir, porque mira, además, y luego me hicieron esto o lo otro, pero si no, te vas con el recuerdo de... y encima luego nos dieron la factura y de tres noches ponía que... Además, con el malentendido que puede haber de que al final pasen dos años y el pato de eso no lo pague el gobierno, sino que digan, mira este hotel, encima nos cobró una tasa por... eso hay que explicarlo muy bien. No, el hotel y ese municipio en concreto. Y ese municipio. Pero la imagen que se da al exterior, al exterior de la comunidad valenciana, ya no solo me refiero al extranjero, sino al resto de España, en la comunidad valenciana van a aplicar la tasa. Que a lo mejor no se aplica en muchos municipios, porque probablemente con la que está cayendo muchos municipios, digan, mira, nosotros no la aplicamos porque lo que queremos es echarle una mano al sector. Pero por lo pronto, ya en comunidad valenciana han aprobado la tasa turística. Con lo cual ya es una imagen de imposición de un dinero por acudir de vacaciones. No, y el galimatías y el malentendido ese de... ya no vamos a ir más a Javea porque me ha dicho mi cuñado que envenidor no lo... Ah, pues el año que viene... en fin, no sé, es una... Sí, pueden entrar en directa competencia municipios precisamente por este asunto. Cuando uno se va a planificar por 20 días de veraneo... Sí, por un puñado de céntimos en este caso. Sin pensar en lo que redunda o lo que deja, como decía Victoria antes, ese turista cuando llega ya de por sí en el lugar donde ha decidido pasar sus vacaciones. Y respecto a las medidas del pasaporte COVID, ¿qué os parece? ¿Cómo se están aplicando todo esto de...? Sinceramente. Manga por hombro. No, quiero decir, ¿se están aplicando? Pues... Nos estamos encontrando con restaurantes, por ejemplo, que lo están haciendo de una manera exquisita con un protocolo que casi parece un centro de salud. A otros que no lo piden, a otros que si se lo piden se enfadan, a otros que no lo llevan. Y como vi el otro día, dice pasar, pasar por aquí porque si no por ahí... Y a unos lo metieron por la puerta de atrás. No diré el sitio, naturalmente. Ni el establecimiento. Pero quiero decir que es que esto también... Es que el problema de todas estas medidas es como, recuerdo cuando al principio del tabaco. El problema de todas estas medidas es que obliga al hostelero, al señor del bar, al señor del estado, a hacer de policía. A enfrentarse a su clientela. O sea, ¿qué es la que le da de comer? Y el que más y el que menos dice, yo le voy a decir a fulano, o por este que no sé qué, que los 30 euros que se deja me los va a dar, no sé qué quiere decir. Y entonces nos podemos encontrar con alguien que lleve la norma en plan policiaco o con alguien que tenga más manganchas, se dice, ¿no? Pues no lo sé. Yo creo que se está cumpliendo con altibajos. Sí, yo la verdad es que a mí sí me lo han pedido prácticamente todos los locales de restauración donde he estado. De hecho, el otro día íbamos varias amigas y una de ellas no lo tenía actualizado y dijeron, pues mira, si no lo tiene actualizado, porque tenía solo cuando le habían puesto una vacuna y no cuando la segunda o algo así. Dice, pues no puedes entrar. Bueno, pues si no lo puede actualizar, pues nos vamos todas. Y no le importaba perder la mesa de las personas que estábamos por tal de cumplir con el protocolo. Cosa que yo agradecí mucho porque digo, bueno, si esto se impone, o sea, aquí otros moros, otros cristianos. O sea, que reconozco que si se impone eso y tenemos que entrar todos con pasaporte, pues oye, si tú no lo tienes actualizado, haberte preocupado antes. Entonces, sí que en general yo estoy viendo que se cumple. Tú no sé dónde vas, Diego, la verdad. No, escucha, si me permites. Le iba a hacer un chiste que no me he atrevido y luego me lo he hecho yo a mí. Le iba a decir, es que tú, ¿cómo es el restaurante? Están buenos, tan caros y de tanto prestigio, de más de 50. Pues yo es que voy a barecitos, a casas de comidas. Bueno, habrá de todo, ¿no? Pues dicen lo de los 50, ¿no? Lo del límite que está. Aunque ahora parece que va a ir fuera también lo de los límites. Sí, sí, eso es lo que acaba de decir Chimo Puig, que le ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que le avare. Y tú ves un bar de esos de cuatro mesas en la calle, una barrita y que no caben más de 15 o 18 pidiendo. Si es que te puedes volver loco, no lo sé, no lo sé cómo se come eso. Sí, eso va a ser un problema porque es verdad que han derivado la responsabilidad la gente de los bares. Pero la situación está complicada. Desde luego, la verdad que... Tenemos más contagios ahora que las navidades del año pasado y estamos todos vacunados. Claro, es que es inconcebible. La verdad que ha sido una cosa tan absolutamente exponencial que yo creo que estamos todos alucinados. Porque diciendo, pero ¿dónde puede haber tanto contagio de tanta gente cuando no nos estamos reuniendo? Se han anulado comidas de empresas, aperitivos, cócteles, tal. No se lo íbamos a hacer uno, también lo anulamos. Y dices, bueno, ¿y cómo puede haber tanto contagio de esta manera tan exponencial? Es que yo pregunto a médicos, a inmunólogos o lo que sea y es que tampoco saben darme la respuesta. La verdad es que, sí, bueno, te dicen que antes con la variante Delta, con un contagiado podía contagiar a cuatro. Y ahora con esta, pues en vez de a uno, contagia a diez. Sí, pero todavía tenemos un cuatro o un diez por ciento de la variante Omicron. Sí, un cuatro. Sí, cuando tengamos el setenta por ciento de Omicron, ¿quién va a quedar por la calle? Vamos a estar todos contagiados. Porque si tenemos solamente un cuatro por ciento y fíjate la cantidad de gente que se ha contagiado en día, en pocos días, pues cuando llevemos el cincuenta o el setenta por ciento, no sé quién va a quedar limpio. Yo tengo que reconocer que me he llevado una tremenda decepción porque yo era, ¿te acuerdas cuando hablamos un día aquí precisamente de lo de año perdido, año no sé qué? Y dije, bueno, no, el año 2021 será perdido, pero ya en el 22, porque yo era, cuando a veces veía ciertas precauciones en la gente, gente muerta, y decía, tranquilo, pero no estamos ya todos vacunados prácticamente. Ya estamos vacunados. Y ahora me doy cuenta, piensas, esto ha sido, hombre, para algo habrá servido, claro, pero ha servido para algo, ahora es esta nueva oleada. Estuve leyendo ayer un reportaje, no recuerdo el nombre de este virólogo, eminente virólogo, que es el jefe de los servicios médicos en esa área de Montesinaí, no recuerdo el nombre de este científico, que creo que está por España además estos días. Y lo que sí hablaba era que, al menos esta variante con el salvaguarda de las vacunas, que tenía como otros síntomas, y era, atacaba a zonas más altas, no se alojaba en los pulmones, iba al dolor de cabeza y al sabor y el olor, queriendo decir que era muy molesto, que era muy farragón, pero que ya no era tan mortífero como la variante Delta y como el primer COVID-19. Lo que está haciendo todo esto es saturar la atención primaria. Claro, que no las UCIs. Que no las UCIs. Bueno, de momento no las UCIs, pero hay mucha gente en la UCI, ¿eh? Sí, o sea, ya ha habido un incremento. Hay bastantes, 700 y pico personas había en la comunidad valenciana. Sí, ya ha habido un incremento. Lo que pasa es que ahora, como está el tema, lo que hablábamos esta mañana, lo de los antígenos, si hay test, si no hay, lo de las PCRs, ahí pues precisamente tumulto. Bueno, no ha llegado a haber ningún tumulto, ni altercados, pero quiero decir que hay mucha acumulación de gente en los ambulatorios, que llamamos de atención primaria. Esta semana se ha visto el aumento. Sí, pero bueno, vamos a ver, yo lo que, perdona que te interrumpa, hubiera sexta ola o no, lo que estaba claro es que la gente tenía intención de viajar en vacaciones. Sí, porque cada uno a sus lugares de orígenes o viajes familiares o lo que sea. Ya eso suponía que iba a haber mucha más gente que pidiera pruebas de PCR a la hora de viajar, porque yo, por ejemplo, pues me encantaría, o si me voy a Almería finalmente, si se puede, pues llevarme una PCR hecha, más que nada porque mis padres estén más tranquilos de que no tenemos nada, aunque tengamos el pasaporte COVID o lo que sea. O sea, eso, igual que yo, creo que muchísima gente, o sea, que ya tenía que haber habido una previsión, incluso sin sexta ola, pensando en que muchísima gente más iba a pedir los PCR y pruebas de antígenos. Y en eso no estaba esa previsión y encima hemos tenido la sexta ola. ¿Cómo no va a haber cola? Y dices tú que no hay tumultos, pero vamos, dentro de nada, porque el otro día vi unas imágenes de un centro en Sevilla que estaba la gente muy, muy indignada. Bueno, hoy ya por Alicante ya hay colas, en las farmacias se acabaron los test de antígenos, no hay, ya nos decían esta semana los farmacéuticos de la ciudad que no había, hasta dentro de unos días que puedan ir reponiendo porque no había ninguno. Pero los centros de salud, quiero decir, que esto nos pasa otra vez, y con todo el respeto a los médicos y al personal sanitario que están de vacaciones, muy merecidas sus vacaciones, pero no ha habido reposición de personal otra vez en los centros de salud, otra vez llegan estos periodos y no ha habido un refuerzo, es decir, caemos otra vez. No, porque haber sido prevenido o haber hecho una previsión sería tanto como hacer las cosas bien, y como aquí las cosas no se hacen bien. Si es verdad, es que hay dos vertientes, lo del se veía venir y no se veía venir, no sé. Por ejemplo, en octubre éramos todos tan felices, ¿no? Yo de hecho sondeé a unas personas del tema de la hostelería y me decían que las expectativas eran fenomenales para Navidad, tanto de comidas como de cenas de empresas, y matizaba. Porque claro, como la gente está deseosa, porque sabes que el año que viene, pues este año... Bueno, y luego, yo creo que en 15 días no sé las anulaciones que puede haber habido en Cascada, supongo que en Cascada. Pero es que no es normal que de un día para otro haya 10.000 contagiados más en Alicante, que haya 100.000 contagiados más en no sé dónde, o sea, es que las cifras están creciendo a una velocidad que yo creo que eso es lo que nos está sorprendiendo, ¿no? O sea, velocidad de contagio. Pero ¿hemos hecho algo mal o es simplemente la pura fatalidad? Eso es lo que no sé. Porque yo no sé... Porque vas por la calle y no... Yo soy de los que por la calle no llevo mascarilla. Vas por la calle y ves que la gente, aunque pueda quitarse y liberarse, la gente la lleva, la mayoría de la gente, y no solo la gente mayor. O sea, que hay cierto temor. Ves que en los sitios, cuando entro, no sé, entonces no creo tampoco que digas... Claro, es que mira, como os habéis vuelto locos ya y habéis bajado el... No, 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 no. No creo que se haya bajado la guardia. O sea, que si la respuesta es Omicron, ¿no? Con acción de un lado, pues eso será, no sé. Sí, pero ya te digo, y tenemos un 4%, espérate que tengamos el 70%, entonces... Sí. Algo más tiene que haber, porque probablemente, pues a lo mejor el puente, pues hemos viajado más, no hemos relajado más, pero no sé si hasta ese punto de que hayan aumentado tantísimos los contagios. Eso era lo que te decía. Ha frustrado todo esto también las Navidades en Alicante, que me imagino que habéis paseado por la ciudad, habéis visto el Belén gigante, el Belén monumental, que es el Belén más grande del mundo desde el año pasado. Que este año va del Ayuntamiento de la Planada. Sí, sí, que está ahí en la Planada. Los distintos Belénes que hay ubicados en distintos lugares de la ciudad y, en fin, ese afán que desde el Ayuntamiento también quisieron adelantar un poco la iluminación navideña para atraer un poco más al turismo de proximidad. Ha frustrado un poco esto también. Ese, brevemente, ese afán y ese buen rollito viene precisamente porque es una idea o una iniciativa casi de octubre o de finales de octubre. O sea, eso hace 20 días hubiese sido impensable. Esa ilusión hace 20 días, pero como es una historia de octubre, pues se llevó adelante. No, yo también te digo que ahora mismo no sé cómo estarán las cifras de ocupación hostelera y eso, pero en el puente de diciembre Alicante estaba a reventar. O sea, que la verdad es que hemos conseguido atraer a mucho turismo, turismo nacional y extranjero. O sea, que había, yo veía de todo. Y es verdad que el Ayuntamiento, en este caso, igual que en otro año, a lo mejor se le hizo un poco tarde con la iluminación, este año ha tenido la previsión de hacerlo con mucho tiempo y la verdad es que yo creo que eso ha servido para que la gente que haya venido a Alicante haya visto una ciudad bonita, arreglada y una ciudad que merece la pena visitar. Pero digo que es una pena porque, fijaros, las imágenes que estamos viendo ahí, es verdad que el Belén Monumental se ha convertido en un polo de atracción del turismo. Nosotros que hemos ido muchas veces a hacer noticias o reportajes relacionados con el Belén Monumental por ahí, nos hemos encontrado viajeros de toda condición, de proximidad, de los pueblos de la provincia o también de otros lugares de España, del mundo, haciéndose las fotos allí. Es un verdadero reclamo y además a quien lo ve de fuera, a nosotros ya no, pero a quien lo ve de fuera llama la atención. Además, bueno, inspirado en el modernismo alicantino de principios del siglo XX, que también hay una parte de huella de identidad este Belén. ¿Cómo veis entonces las Navidades? Pues que yo creo que no se pueden hacer muchas previsiones, Andrés, esto va casi de día a día y las restricciones, pues cada comunidad si al final hace un poco lo que quiere o lo que puede o lo que sea, pues no se sabe muy bien cómo va a ir. Yo ya previsiones hago pocas. Si es que aquí el problema es eso, que a nivel Madrid o a nivel gobierno se dice una cosa y luego, como tenemos 17 reinos de taifas, pues el presidente de cada reino va diciendo una cosa, que digo yo, y... Bueno, ahora el rey supremo de esos reinos de taifas ha dicho que lo que él ha hecho en Cataluña lo tiene que hacer el resto de España también. Sí, en sus comunidades autónomas, ya sabéis. Pues imagínate si a alguien más modesto se le ocurre darle un consejo a... ¿Y a quién es usted? Sí, claro. Hablando de las Navidades, nosotros defendemos, Navidad tras Navidad, que las Navidades tienen un sabor alicantino, que hay muchos productos de la provincia de Alicante que se exportan a España o al mundo entero, a otros lugares de España o al mundo entero, como los juguetes, el turrón, la uva y otros muchos. Este año también los dátiles y otros muchos productos que salen desde aquí. Y muchos de ellos vinculados a la agricultura. Estamos ahora en un momento en el que la uva del Vinalopó está en plena temporada, pero también lo están las naranjas y otros muchos productos. Digo esto porque las administraciones presumen, hemos visto anuncios de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Alicante, de consume productos de proximidad, consume productos de la comunidad valenciana y, sin embargo, los agricultores, que ayer estuvimos también en el Brindis de Asaja, se quejan una y otra vez de la permisividad que los políticos tienen con los productos que vienen de otros lugares del mundo. De ahora mismo, por ejemplo, en los supermercados hay naranjas de Sudáfrica o uva de Perú, cuando estamos produciendo precisamente esos productos. Escuchamos a José Vicente Andreu, presidente de Asaja. Está entrando, sin ningún tipo de control ni garantía sanitaria, fruta de países terceros, en este caso de Sudáfrica, por puertos holandeses, sin control sanitario. No fitosanitario, porque plagas nos están metiendo, que luchamos contra ellos, pero sanitario para las personas. Productos químicos que no están autorizados aquí, que no podemos emplear nosotros, están llegando cítricos, limones, naranja y mandarina de Sudáfrica, con productos químicos no autorizados. Esto es una locura, ¿no?, que pase en esta cosa. Bueno, pues si están llegando productos con tratamientos químicos no autorizados, ya es una cuestión de ley, quiero decir, que se tendrá que hacer cumplir la ley. O de hacer la vista gorda. Ya, pero es que hacer la vista gorda se puede hacer con muchas cosas, pero con el tema de la salud y los alimentos y aquello que puede ser perjudicial y no es con la que está cayendo. Es un poco lo que está denunciando José Vicente, que dice, no entran directamente, sino que entran a través de otros puertos. Entran a Portugal, de Portugal se van a Holanda, de Holanda se vienen a España. Sí, pero al final llegan a... Claro. Y no solamente eso, porque tiene dos lecturas. Hay una cosa, perdona, que no sé, es que no quiero tampoco meter la pata. Hay una cosa que no se ha atrevido a decir. Y eso, ¿dónde se está vendiendo? ¿En los mercadillos, en el supermercado o en las tiendas de los pakistanis? ¿Me explico? Quiero decir, porque a lo mejor ese tipo de productos, la salida que tiene, son estas tiendas que ahora... Las fruterías que hay en todas las esquinas. Estas fruterías que hay una en cada esquina, no en Alicante, sino en toda España, que yo no me podía imaginar que se comiera tanta fruta, porque se ve que antes no comíamos, porque ahora hay una... Igual que antes había una can en cada esquina, pues ahora hay una tienda de pakistanis en cada esquina. En algunos casos, pues, bien, y en otros regular, y en otros tirando a... No lo sé, no tengo el dato, pero yo sí que creo que los de los mercadillos vienen directamente de la huerta, la inmensa mayoría de ellos, muchos son hasta agricultores o tienen cooperativas, pero en cualquier caso, se produce aquí un doble debate, porque yo decía, ya no solamente, que es muy importante que estén entrando y que detectemos que entran productos tratados con productos químicos no autorizados en España, sino aquello de la doble moral. Oiga, si estamos diciendo que consumamos productos de proximidad, están tirando las naranjas en la Vega Bajar. La uva, hay partes que no se puede recoger por el precio. Además, con otra particularidad, que a veces los gobiernos, sobre todo autonómicos, porque esa es una faceta más autonómica, se gastan una verdadera pasta en los anuncios de aceite de la sierra del no sé qué, con denominación de uva del no sé qué, y todo eso, sabes que hay subvenciones, y hay campañas publicitarias muy enormes, tanto en radio como en televisión, que quien la pagan son los gobiernos autonómicos. Lo que pasa es que también aquí ya vamos a política económica quizá de un poco más alto nivel, en el sentido que la Unión Europea también permite unos cupos y permite una serie de importaciones que muchas veces no se ajustan a lo que tiene la Unión Europea. O sea, que permite que se traigan 100.000 millones de toneladas de naranjas de Sudáfrica, cuando dice, pero bueno, y la estamos tirando en Alicante, y entonces yo creo que ahí también hay un, no sé, una política económica que no está muy clara o que no está muy controlada o que no está muy medida para decir, oye, mira, mientras que tengamos productos de la Unión Europea que podamos llevar a todos sitios, no lo vamos a importar de fuera. Eso ya de los aranceles, de cuidar nuestros productos o no, pero bueno, al final la comunidad valenciana está potenciando los productos de comunidad valenciana y no los de otros sitios, otras comunidades autónomas de España, ¿no? Pues la Unión Europea yo creo que también, si luego tiene que dar subvenciones a los agricultores de comunidad valenciana para que tiren su naranja y la está extrayendo de Sudáfrica, aquí hay algo que no cuadra, algo que se escapa porque dice, bueno, no parece lógico. En alguna época, hace años, hemos visto derramar leche en Asturias y luego recibir subvenciones para... Vamos a ver, no la estás tirando, o sea, es... Bueno, y aquí pasa, hemos visto muchos naranjos con naranjas sin recoger, porque no es productivo recogerlas, sin embargo, no están viniendo de fuera. Hay alguna campaña, el otro día los supermercados con Zoom hacían una campaña que decían que la comunidad valenciana, todas las naranjas que habían son con denominación de origen comunidad valenciana. Dices, hombre, es de agradecer, está muy bien, ¿verdad? Sí, porque muchas veces... Claro, porque muchas veces no están tampoco los productos muy bien etiquetados, entonces, claro, sí que, por ejemplo, ahora con el tema de los plátanos, con el tema de la palma y tal, está clarísimo lo que son de Canarias, los que no, y no sé, o sea, eso ya está como muy claro. Pero hay de muchos productos que realmente no sabemos muy bien la procedencia, porque tú estás acostumbrado a comprar en un determinado lugar y normalmente las naranjas vienen de comunidad valenciana, pero si otra semana vienen de otro sitio, tampoco te enteras. Sí, porque además hay supermercados que no son muy dados a poner la denominación de origen muy visible, porque cuando no tienen de un sitio ponen de otro, y un poco esto es así. Pues muchas gracias a los dos, espero que viváis unas vacaciones muy felices, con mucha precaución, mucho cuidado, no sé si ya habéis programado cenas, con comillas familiares. Nosotros ya somos mayores de 40, nos tomamos la vida muy liviana. Bueno, bueno, hay muchos mayores de 40 que habrá que controlar también, que el año pasado muchas de las pistas... Además, estábamos, Rosal, la presidenta de la asociación y yo, estábamos hablando antes de la micrófono cerrado de dolencias, ya le digo, parecemos, tomo la pastilla de esto, la pastilla de lo otro, la pastilla de... Eso hay que esperarse cumplir los 70, para hablar de esas cosas, por lo menos. Y digo, ya esto es que nos estamos haciendo mayores. Diego Ferrandez, muchas gracias por haber venido, Rosalía Mayor, muchas gracias. Un placer. Y a ustedes también, muchas gracias por su atención. Utilicen la mascarilla cuando vayan a lugares cerrados, o cuando haya algo de aglomeración de personas, eviten aglomeraciones de personas, mucha precaución, y ante cualquier duda, consulten con sus médicos. Es verdad que ahora mismo, lo decíamos antes, la atención primaria está bastante saturada, pero para eso está, para que vayamos a consultarla, para que nos cuidemos mucho, a ver si pasamos estas Navidades en paz, en calma, con tranquilidad. Hasta el próximo programa.